Por novena ocasión el ayuntamiento aprobó con mayoría compuesta por PAN y PRD la modificación al presupuesto de egresos del 2013. La fracción periodista votó en contra argumentando como ilógico modificar un ejercicio que ya concluyó, además de no tener claro dónde están los 250 millones de pesos de los 1.580 millones presupuestados. En tanto, los panistas y PRD al aprobarlo explicaron que no podrían encuadrar porque algunos recursos están comprometidos para este año. En dicha sesión, el día de ayer, la fracción del PRI denunció que hubo su ejercicio en los recursos, razón por lo cual el regidor Jorge Luis Martínez Nava solicitará una investigación del órgano de fiscalizador superior y de la Auditoría Superior de la Federación, quien además destacó. A la hora de que nos dicen que son solamente 1.250 millones, queremos saber dónde están, si fueron su ejercicio, si están contratados o dónde están para no levantar, para hacer una oposición responsable y no estar levantando diciendo que ese dinero está extraviado. Necesitamos hacer las investigaciones correspondientes y nosotros iniciaremos ante el órgano de fiscalización, ante la Auditoría Fiscal de la Federación, en todo caso, lo que corresponde hacer para que nos tienen que explicar y quedar claro que en este momento y por eso la razón de nuestro voto no nos queda claro, las razones por las cuales se modifica tan drásticamente el presupuesto para un cierre de una modificación que ya no se puede hacer porque estamos fuera del ejercicio fiscal y otra, haciendo los cruces de los números, no nos da las cuentas de lo que se gastó el año pasado. Por su parte, el regidor panista Martín López se arremetió contra los ediles priistas explicando que todo estaría bien si cada quien hiciera su trabajo. Algunos números no cuadran, dijo, porque hay obras en proceso y se tienen que apagar. Seamos facilitadores del trabajo de la administración municipal. En este cierre que presenta la tesorera municipal, si se menciona que, como bien lo comentaba nuestro compañero Nava, que los números no le cuadran, pues, simple y sencillamente no cuadran por una situación, hay algunos recursos, y ya lo habíamos platicado, yo se lo había comentado, que están comprometidos, están en proceso, son recursos de ramo 33, la mayor parte es el recurso de ramo 33, no es un recurso que esté en bancos, es un recurso que está ya comprometido de algunas obras que están en proceso y que se van a concluir y hay que pagarlas. Evit Domínguez, Zona Franca.